Con la apertura de una feria ambiental realizada en el Pasaje de la Cultura, diversas instituciones educativas presentaron sus proyectos a fin de conocer estrategias e instrumentos para el uso del agua y cuidado del medio ambiente. Somos muchas instituciones las que participamos, siendo las organizadoras el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, las UNAS, el Colegio de Ingenieros, la Casa del Agua y SEDACAJ. Han sido invitados diferentes provincias, instituciones de diferentes provincias, con la finalidad de compartir y socializar sus conocimientos y aportaciones que hacen ellos para mitigar los efectos del cambio climático en sus comunidades, mejorar su calidad de vida y concientizar a la población. Las organizaciones involucradas en este proceso buscan que la comunidad pueda cambiar sus hábitos de vida. El compromiso de la sociedad es importante para mantener vivo el planeta. Es sumamente importante para nuestro planeta reducir y menorar la energía de consumo que tenemos. Si vemos los grandes países consumen enormes cantidades de energía, principalmente hacen la quema de combustibles fósiles. Eso hace que se produzcan mayores gases de efecto invernadero que aumentan el cambio climático de nuestra población. Es por eso que nosotros como municipalidad no solamente vemos residuos sólidos, la educación ambiental es amplia y queremos abarcar nosotros todo lo que corresponde a agua, suelo y tierra para poder trabajarlo conjuntamente con las juntas vecinales, con las instituciones públicas y privadas, con las instituciones educativas y buscar el compromiso de nuestra población cajamarquina. Gracias.